Luego de la polémica generada por la abrupta salida de William Valdés de Venga la Alegría, dos conductores del matutino están en el ojo del huracán, no solo por las controversias en las que han sido involucrados, sino también por el sueldo millonario que ganan, ya que una fuente del espectáculo ha filtrado la exorbitante cantidad que les pagan a Laura G y Sergio Sepúlveda. Esta mañana nos encontramos con la novedad de que Sergio Sepúlveda se encontraba en las tendencias nacionales, esto debido a que se presume que fue el conductor que corrió de manera indirecta a William Valdés, debido a que simplemente no le caía bien y lo quería fuera del programa matutino. Sin embargo, se acaba de filtrar el millonario sueldo que le pagan junto a la de su compañera Laura G. Fue el periodista de espectáculos, Michelle Rubalcaba, quien filtró los millonarios sueldos de los conductores de Venga la Alegría. Sin duda, una pésima noticia para ambos en este momento, ya que están inmersos en la controversia de la salida inesperada de William Valdés. Michelle Rubalcaba puntualizó que una de las conductoras que más gana dentro de Venga la Alegría es Laura G, y aunque no difundió el monto de su sueldo, otro medio periodístico filtró la debida suma, la cual afirmó que a la originaria de Monterrey le pagan alrededor de 300 mil pesos, una cifra que dejó a muchos con la boca abierta. Al igual que Laura G, Sergio Sepúlveda estaría recibiendo el millonario sueldo de 300 mil pesos, situación que se puso en debate a través de redes sociales, pues muchos internautas piensan que posiblemente el conductor sintió pasos con el carisma de William Valdés y temía que este le quitara su puesto, y es que sin duda el salario de ambos es mucho mayor al de muchos. Cabe mencionar que tras la salida de William Valdés de Venga la Alegría, se rumoró que su sueldo ascendía a una cantidad por arriba de los 20 mil pesos, un salario muy inferior al de Sergio Sepúlveda y de Laura G, cuestión que nuevamente indignó a los usuarios de internet, ya que se les hizo justo el rango tan amplio de dinero entre los famosos del matutino.